¡Papá! ¡Le estoy dando al vídeo! Y me sale la... ¡Ah, no! ¡Está grabando! ¡Estoy haciendo la tortilla! ¡Más de nada hoy! ¡Mierda! ¡Un huevo! ¡Ah! ¡Qué su duele! ¡Que el año pasado cuando me viene y va a... ¡Uuuh! ¡Con toda la raqueta! ¡Me lo llevo al culo marcado! ¡Uy! ¡Vadí a Nadri! ¡Cidao! ¡Chao! ¡No, tío, ahora tengo tres! ¡Adri! ¡Aquí! ¡Esto es una hermana! ¡Esto es una hermana! ¿Quién es la hermana? ¡Está malo! ¡Mierda! ¡La de... la de...! ¡Mierda! ¡Esto es una hermana! ¡Esto es una hermana! ¡Esto es una hermana! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Se ha hecho una hermana! ¡Bien pasó! ¡Raúl! ¡Al gilis! ¡Ay, poza! ¡Si no tiene ningún dibujo en la batería, eso no tiene batería! ¡Hay otra gilis por ahí! ¡Sí! ¡Hay otra, eh! ¡Otra batería! ¡Para mí la que no tiene! ¡¿Otra batería?! ¡Sí! ¡Sí, sí que tiene! ¡Sigue grabando! ¡Cosa gilis! ¡Cosa gilis! ¡Gracias! ¿Qué? 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 Cosa gilis! ¿Qué? ¡Hasta la vida!